Buenas tardes a todos. En nombre de la Cátedra Libre de Estudios Trans, les agradecemos muchísimo por haberse sumado a la presentación. En esta oportunidad estamos presentando el Manual de Servicios de Aborto Transinclusivo, Políticas y Prácticas. El manual está subido a internet y es de acceso abierto. Se puede descargar de la página de la Organización Trans de Chile, OTD. Agradecemos mucho a OTD, especialmente a Franco Fuica y Diosque Martínez por ocuparse de alojar el material allí. En este proyecto en particular, como parte del equipo de la Cátedra, participamos Francis Fabre, Marian Rutigliano, Ari Laxague, Marcos Varela Dugo, Tom Másculo y quienes hablan. El manual es una adaptación para Argentina, de un trabajo excelente de AJ Lowick. AJ es investigador trans no binaria canadiense que está haciendo su doctorado en la Universidad de Colombia Británica. Y su investigación doctoral se refiere a la vida reproductiva de las personas trans y al sistema sanitario de la Colombia Británica. Bueno, voy a pasarle la palabra a Mer Martínez. Forma parte de Socorro Rosa Salta. Es activista, docente y lesbiana no binaria. Te voy a... Allí te di el audio. Hola, buenas tardes a todes. Bueno, bastante conmovedor hablar después de JOR. Y sobre todo, estar en un mismo asunto con Blas, que vamos a decir la verdad, fue uno de nuestros marcos teóricos en el NOA, para empezar a discutir estas cosas. Así que no lo quería dejar de decir y de agradecer el espacio, porque sí nos parecía importante, Blas, que lo sepas, por acercarnos también a esas discusiones. Como bien dice Jan, soy parte de Socorro Rosa Salta. Socorro Rosa Salta activa en el norte del país ya hace seis años. La invitación a formar parte de este espacio, de poder poner en tensión ciertas cuestiones, tenía que ver también con el lugar en donde se activa, de en donde activa Socorro Rosa Salta, las particularidades que a nivel país podemos tener en la región del NOA. Vengo escuchando un montón, me alegré cuando nombraron a la Mifepristona, por ejemplo, que es una de las discusiones que se comienzan a dar ahora desde los activismos que están militando el aborto hace muchísimos años, la producción nacional de esta medicación, que muchas personas ni siquiera la conocen o saben que existe. Yo, a diferencia de Mateo, de Jor, que escribieron, no soy muy buena escribiendo, sí hablando, y fui tomando cosas que fueron diciendo, y sí me parece importante, como teníamos unas preguntas que pensar para poder traer al espacio, sí me parecía importante reconocer todo lo que Jor enuncia en cuanto al socorrismo, un espacio del cual formo parte y al cual llegué desde una total admiración cuando lo conocí, pero también es real que un espacio que al ser una red está compuesta por una multiplicidad de personas que piensan, sienten y activan quizás desde lugares muy distintos, más allá de que nuestros objetivos en cuanto a nuestros objetivos y las maneras en que entendemos el aborto es lo que nos une como red, pero sí es real que dentro de la red, y esto creo yo que es la potencia que tiene el espacio, encontramos a personas que pueden pensar y sentir, y en ese pensar y sentir distinto, van haciendo discusiones, real que lo que dijo Jor me parece como muy importante, el socorrismo creo yo, ha sacado la subjetividad del aborto en torno a la muerte, de pensar el aborto como la última opción que tiene una persona frente a una situación, hemos sacado, y me gustó mucho eso, al aborto del hospital, no porque nos creamos que allí es donde también se deben garantizar derechos, sino porque sabemos y entendemos que aún con la ley actual que tenemos, ya que lleva vigente más de seis meses, las prácticas en torno al aborto siguen siendo violentas, siguen siendo excluyentes, sabemos que las subjetividades no son y no se cambian en torno a una ley, a una ley que más allá de las discusiones y de avances, como decían otras personas que estaban hablando, en torno a cómo se enuncia, sigue siendo una ley que no nos nombra, sigue siendo una ley que nos posiciona en el lugar de un cuerpo con capacidad de, y ni siquiera nos enuncia con nuestros pronombres y con nuestras identidades, y eso me parece que son discusiones que el transfeminismo les disputa a los feminismos, estas discusiones de, pareciera ser que hay una jerarquía de importancia en cuáles son los cuerpos más válidos frente a otros cuerpos, y por lo menos en Salta, voy a hablar de Salta, que es el lugar en el cual activo hace muchísimos años, es el socorro, el espacio que trae al feminismo, a los feminismos de Salta, que particularmente desde mi perspectiva son ultra, mega, archipolémicos y mujeriles, porque en realidad lo que hacen en las marchas, en las publicaciones, en sus proclamadas, es en realidad ser políticamente correctos, porque ni siquiera los feminismos en Salta, ni siquiera los profesionales que garantizan hormonización, ni siquiera las y los profesionales que garantizan aborto, tienen un compromiso concreto y real, compensar una salud, compensar un activismo, compensar una militancia que no sea trans-excluyente. Y en ese sentido sí pensaba, y cuando escuchaba a Marina, y a otro compañero que habló, que qué ganas de que vengan a trabajar como médicos en Salta, porque no nos pasa. No tenemos en Salta médicos que puedan tener, ni médicas, ni médiques, no tenemos nada en Salta, que pueda tener una perspectiva de salud, que no sea una salud biologicista, que no sea una salud redictimizante, que no sea una salud violenta. Ni siquiera aquellas personas que forman parte de la red de profesionales en Salta, pueden tener una perspectiva que vaya más allá de la heteronorma, más allá de la cisnorma, y más allá de todas las violencias que caen en un cuerpo que desea abortar. Los escucho, y como decía Liam, yo también pienso que las redes son una manera de construir que tienen una potencia que no tienen otros espacios, que desde esa disputa que se generan en las redes, en pensarnos en red, se van modificando ciertas cosas. En Salta el socorrismo es el espacio que acerca a los profesionales de salud, una perspectiva que intenta correrse de la biología y de la cisnorma, pero bueno, hay resistencias. Hay resistencias para garantizar abortos, imagínense ustedes si no va a haber resistencia para poder pensar un poquito más allá. Celebro el manual, la verdad que fue en un momento tuvimos quizás también la intención desde el socorro de formular un instrumento como un manual de buenas prácticas. Hoy día cuando conversábamos con Mateo un poco antes de la charla, también decíamos que venimos formulando protocolos y manuales de buenas atenciones también en torno al aborto hace muchísimos años, pero como también dijo Blas, no es suficiente, no es suficiente solamente la producción, sino la difusión de esta producción, y yo creo que en esa difusión es donde el activismo es que entra en juego. Como decía Lian, pensar estas redes, poder pensarnos críticamente a nuestros activismos, porque si no, sí, lo que termina sucediendo, y esta es una opinión totalmente individual, es que termina siendo el tema de las personas trans la otredad. Sigue siendo la otredad, ¿no? Sigue siendo el caso que es, como decía Mateo, que sigue siendo el porcentaje menor, seguimos siendo la otredad, ¿no? Todo lo que queda por fuera de los cis sigue siendo esa otredad que termina siendo el pobrecito que necesita abortar, la pobrecita le pobrecite, y en realidad ahí lo que está pasando, como ya dije hace rato, es que hay un nivel de corrección política donde el transfeminismo hoy por hoy marca la agenda, entonces es lo que hay que hablar, pero estructuralmente ni siquiera lo que pensamos nosotros, ni lo que piensan los espacios en los cuales activamos, modifica alguna de estas realidades, ¿no? Es muy fácil que las personas sí se ofendan cuando les marcas las violencias, porque nada, la ofensa es lo primero que sale cuando nos marcan algo que está sucediendo mal, pero nada, en la ofensa se quedan y no se puede pensar más allá de eso, ¿no? Cuando alguien te marca algo, te está diciendo que estás siendo violento, que no me estás nombrando, que no me estás visibilizando, el trabajo allí debería poder ser cuestionarse por qué me marcan esto y no pensar que a mí también me violentan. Nadie niega aquí la violencia que cae sobre los cuerpos cis, nadie niega aquí la violencia que cae sobre las personas que necesitan acceder a abortar, menos que menos las personas que acompañamos abortos que sabemos que eso es así. Pero sí me parecía muy importante poder poner en tensión, ¿no? A partir de este manual, poder poner en tensión qué es lo que hacen los feminismos en torno a estas discusiones. ¿Las hacemos cuerpo realmente o solo las denunciamos porque es lo que políticamente queda correcto hoy? Para mí esa es la clave y eso es lo que en realidad va a modificar las prácticas, las conductas, las subjetividades y los que pensamos. Y sí me parece que allí el ejercicio puede ser escuchar y no querer que me escuche. Ahí vuelvo sobre este texto de Blas sobre les aliades porque fuimos muy felices cuando lo leímos, porque nos sucede un montón, por lo menos en Salta, así anecdóticamente comentando en las marchas de las cuales el socorro forma parte siempre, es como el socorro forma parte siempre de las marchas, de un tiempo para aquí dejamos de participar, precisamente porque en las marchas donde uno va, pone la cabeza, el cuerpo y todo, ni siquiera nos nombran en el enunciado de la propia marcha, en el pasacalle que se hace de arrastre, en las canciones que se dicen aquí estamos todas las compañeras, todas las mujeres luchando por y nosotros que estamos ahí, ni, ni siquiera nos nombran. Entonces sí me parece que los feminismos vamos a construir, no los feminismos, los transfeminismos y cualquier persona que desea un cambio real, vamos a construir ese mundo nuevo, vamos a construir esas potencias nuevas y esas maneras nuevas de vincularnos y de crear otras cosas cuando empecemos a poder corrernos de nuestros lugares que son lugares de privilegio, ¿no? Como también decía Elian, quizás las personas, o no sé quién enunció esta cuestión de la persona pobre accediendo a un derecho y la persona rica accediendo a un derecho, hasta que no podamos acercarnos realmente de esas discusiones y no enojarnos cuando nos marcan las violencias que ejercemos y no son necesariamente violencias que ejercemos porque las queremos ejercer, sino porque somos todos aquí presos del heteronorma y del cisexismo y si no lo podemos revisar, no vamos a construir nada nuevo. El mundo no va a ser diferente y en realidad seguimos sosteniendo las mismas lógicas que nos trajeron hasta aquí, ¿no? Entonces sí me parece, y agradezco nuevamente la invitación, les invito a todos aquí, si no conocen al socorrismo, que nos busquen en las redes, ¿no? Tratamos todo el tiempo de estar generando ahí conocimiento y sí acompaño lo de armar redes, pensar redes, porque si no, la realidad no va a cambiarse sola, no va a cambiarse con ofenderse y no va a cambiarse con no hacer nada. Literalmente la vamos a cambiar cuando podamos hacer cuerpo aquellas cosas que discursivamente nos salen muy hermosas, pero en las acciones se filtran realmente lo que somos, lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Entonces agradecer a las personas que llevaron a cabo este manual, la verdad es que es impecable, yo también cuando lo leí fui muy feliz y seguramente desde el Socorro Salta será un instrumento que haremos llegar a los profesionales de la salud, que como ya les conté, no es un territorio fácil, ni son profesionales fáciles, ni son personas lindas, ni agradables, la verdad. Pero acá estamos resistiendo, tratando de que los abortos que acompañamos y que las personas que accedan a un aborto, ya sea en la salud pública, ya sea en la salud privada, siempre están acompañadas por el Socorro, porque entendemos que la perspectiva de un aborto libre es lo que tenemos que perseguir, un aborto libre y transfeminista. Así que muchas gracias a las personas que nos invitaron, tanto a mí como a Jorge, porque sí nos parece valioso no solo tener en cuenta el socorrismo en estas acciones, sino en las provincias del país donde llevamos a cabo nuestro activismo, porque sabrán que son provincias que tienen una construcción, una construcción cultural súper rígida, súper conservadora y súper violenta, sobre todo con aquellos cuerpos que no se adaptan a la cisnorma, a la heteronorma y a cualquier cosa que no sea un gaucho y huemes y todas esas cosas que ya saben. Así que gracias. La invitación a las médicas de que se muden a Salta está totalmente abierta, por favor, les conseguimos lo que necesiten para venir acá, porque, nada, otra perspectiva diferente sería si los profesionales y las profesionales de la salud tendrían un compromiso concreto y real con generar espacios amorosos en las consultas para lograr abortos libres. No nos está pasando, no perdemos las esperanzas, hay mucha gente que sí hace y que sí se pone a disposición, así que nada más que eso, gracias por el espacio.